FIAT 600 Bueno, que tal amigos, como estan? Acá estamos en un nuevo video Hoy vinimos a un encuentro del FIAT 600 Que se hace acá en el viejo parque Interama Ahora llamado parque de la ciudad Bueno Vinimos con la bocha Hay alrededor de... Ah bueno, justo, 13 autos El mio es el numero 13, un numero feo Pero bueno Vamos A alejar las supersticiones Y a mostrarles un poco los autos No 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 Bueno Si asi se llama Asi que bueno Ahora vamos a ir a mostrarles un poco De las carreras Que se hacen acá en el club Bueno Acá ya estamos en la pista Donde van a iniciar las carreras Asi que Vamos a mostrarle un poquito De De como juegan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!